¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más del Cypher Podcast, el podcast más punk del ciberespacio y de la comunidad cripto. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar otro tema que a nosotros nos interesa mucho porque habla sobre la ideología que está detrás de Bitcoin. O sea, ¿qué? ¿Dónde surge? ¿En qué se basa? ¿Por qué a veces incluso es difícil entender por qué Bitcoin? Sí, queremos ahondar un poco en algunas ideas que suenan muy peligrosas. Tanto las ideas que defendemos algunos de nosotros, como las ideas que buscamos cuestionar, que la mayoría de personas en el mundo dan por hecho que son buenas, pero que si las rascamos un poquito y si investigamos un poco las implicaciones últimas de muchas de esas ideas, pueden resultar no tan beneficiosas. Yo creo que a final de cuentas Bitcoin lo que hace es ayudarnos a expandir y a cuestionar la sociedad y el sistema en el que vivimos. Yo creo que este es un cambio que se da en todos los Bitcoiners, que se da en todas las personas que se adentran a estudiar un poco más sobre Bitcoin, porque a final de cuentas siento yo que sucede como cuando uno está frente a un problema personal. Además, estas tecnologías descentralizadas digitales en el metaverso nos obligan a considerar ideas voluntaristas de cómo organizar la sociedad, cosa que en el pasado no eran relevantes o se las descartaba como ideales demasiado utópicas, por el hecho de que vivimos en sociedades en el mundo físico en el que al final del día, en última instancia, gobierna la ley del más fuerte. Y esas ideas no prevalecen cuando estamos en el metaverso con sistemas criptográficos resistentes a la fuerza bruta. Por lo tanto, nos obligan a reconsiderar mecanismos de consenso que no están necesariamente alineados con las ideas mainstream. Como por ejemplo, empecemos cuestionándonos algo que hemos hablado en otros episodios. ¿Qué onda con esa idea del estado del bienestar? Bueno, para los que no estén al tanto de qué es esto, nos referimos a la renta básica universal. Entre otras promesas de la idea esta general. Claro, donde se busca el disminuir esta brecha de desigualdad que existe en la sociedad, que es algo que ha sucedido desde siempre y lo cual suena algo muy positivo, parece que es algo muy bueno porque justamente ayuda y apoya a las personas que tienen carencia de algún tipo, o sea, que no pueden costearse educación, que no pueden costearse atención médica, muchas otras cuestiones de este tipo que la mayoría yo creo que estamos de acuerdo en que es algo que tiene que suceder, o sea, que tiene que pasar que las personas tengan la capacidad de poder atenderse en este aspecto. Sí, son problemáticas reales, pero que consideramos que la forma como todo mundo da por hecho que se deben de atender esas problemáticas, esa estrategia para tratar de resolver las problemáticas no es necesariamente la mejor. Por ejemplo, esto que mencionas tú, que es un componente esencial de la idea, el imaginario de lo que debería ser el estado del bienestar, o sea, que todas las personas tengan una renta básica mínima o que todas las personas en una sociedad tengan acceso a unos mínimos como por ejemplo servicios de educación o sobre todo de sanidad, acceso a hospitales, o sea, son cosas, es una propuesta moral muy sólida, todos deberíamos de tener unos mínimos para no morir de hambre en la calle mientras hay otras personas que tienen mucho dinero. Sin embargo, el discurso político de cómo se deben de atender esas cosas es a través de lo que se llama el mito de Robin Hood, o sea, yo soy el gobierno, yo soy un ladrón bueno, por lo tanto yo tengo la justificación de extorsionar a una parte de la población porque les prometo que se la voy a regalar a otra parte de la población que lo necesita más. Eso es un mito, o sea, no hay ladrones buenos, generalmente si hay un ladrón es porque le gusta robar y robar no es bueno, por lo tanto ese mito de que se vale robar por una obra buena, por una justificación, da pie a que haya más corrupción y no resuelve el problema de fondo, porque si los gobiernos fueran Robin Hood, pues ya no habría pobreza extrema, ya no habría gente muriendo de hambre, porque como bien dice la narrativa, hay la suficiente riqueza como para alimentar a todo el planeta, lo que pasa es que está mal distribuida, pero nosotros no creemos que sean los gobiernos precisamente esa parte de la sociedad hambrienta de riqueza, poder y popularidad, no creemos que sean esas personas las que realmente van a ser los ladrones buenos para repartir las cosas de forma justa. Porque además no ha sucedido, Gus, desafortunadamente, por ejemplo, lo vemos en nuestras instituciones de salud pública, las carencias que tienen estos sistemas, ¿no? Toda la cuestión de los impuestos que nosotros pagamos para que esta atención se mejore, realmente muchas veces no la vemos reflejada, ¿no? Y por ejemplo, a mí en lo personal, en Bitcoin Embassy, como empresaria, como una persona que tiene un negocio, tiene una nómina, tiene empleados, obviamente parte de mis obligaciones es pagar esta atención médica, que honestamente a mi percepción es deplorable. O sea, el hecho de que mis empleados mismos me vayan y me comunican, oye, me siento mal, voy a tener que ir al IMSS, ¿no? O en su caso a los empleados de gobierno al Issste. Y que vayan y que lo único que les den es paracetamol, ¿no? Cuando muchas veces es una dolencia que puede ser crónica o que puede estar reflejando alguna otra problemática médica que tiene que ser atendida con cautela y con atención real hacia el problema y solamente les dan paracetamol y hasta como la cuarta, quinta vez que acuden, entonces, ah, bueno, ahora sí vamos a hacerte estudios, ¿no? Pero además no tenemos el equipo aquí, ¿no? Tienes que irte hasta no sé dónde, del estado de no sé qué, para que puedas hacerte los estudios que son necesarios para checar si algo está bien contigo. No son servicios eficientes. Ahora bien, mucha gente, el razonamiento de mucha gente es, bueno, es que en este país no son eficientes, pero en otros países funciona mejor. Pero no es porque el sistema funcione bien. Evidentemente en sociedades donde hay más riqueza, sociedades más prósperas, pues los servicios funcionan mejor y en sociedades más pobres los servicios funcionan peor. Pero los monopolios, tanto en cualquier tipo de monopolio, tanto en las telecomunicaciones, como en las infraestructuras, como en los servicios básicos como hospitales o atención médica básica, etc., si están monopolizados no funcionan bien. Sabemos, hasta hemos visto a lo largo de la historia, hasta el hartazgo, cómo los monopolios generan escasez. Si estos servicios están monopolizados, nunca van a funcionar bien, son ineficientes, son ineptas las instituciones cuando ellos tienen el monopolio de ese servicio. Nosotros consideramos que debe de haber competencias. En los lugares del mundo donde funcionan mejor este tipo de servicios de salud es porque hay opciones. Tú puedes optar al servicio gratis que te va a dar un gobierno y que nunca va a funcionar muy bien, aunque vivas en una sociedad rica y funcione mejor que en otros lugares, nunca va a funcionar como un servicio que tiene el usuario alternativas para escoger entre diferentes opciones y puede haber competencia para todos los estratos sociales. Sí, y esto simplemente lo vemos, por ejemplo, con las compañías de celular. Es un ejemplo súper básico que la mayoría ha experimentado. Si mi servicio de celular no funciona bien, no funciona chido, pues agarro y me cambio de compañía. Eso fue algo muy positivo que se dio y que se generó hace poco tiempo aquí en México, por ejemplo. Cuando se rompieron los monopolios en la telecomunicación. Y entonces eso le da la libertad al usuario de poder elegir exactamente qué es lo que quiere y si esta compañía no me responde como yo quiero, pues siempre tengo otras alternativas. Y yo siento que eso es lo que debería suceder, por ejemplo, también con la atención médica. Porque además, quien está realmente pagando este impuesto, a final de cuentas es el empleado. Al final se paga con la riqueza que produce la sociedad. Exacto. Y ese mismo capital que uno tiene que pagar al gobierno para una atención médica detestable, podría dársele al mismo empleado y que él se pudiera pagar su propio seguro que estuviera chido, que fuera en un hospital bueno. O el mismo empleador optar por otras opciones donde al empleado se le atienda de una manera más humana y mejor. Sí, claro. O sea, no estamos en contra, yo creo que nadie, que haya instituciones gratis de atención básica para aquellas partes de la población que realmente están en la marginación. O sea, este tipo de instituciones deben de existir. Sin embargo, no creemos que deben de ser un monopolio del Estado. Porque como podemos ver en todas las tecnologías a nuestro alrededor, las industrias que funcionan mejor son las que no están monopolizadas, las que no están politizadas. Como por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de las telecomunicaciones, podemos hablar de la industria de los teléfonos celulares, que no está politizada, no está monopolizada por nadie. Por lo tanto, tenemos una de las tecnologías más avanzadas de la historia al alcance de nuestra mano. Casi todo mundo la lleva una en su bolsillo y hay para todo tipo de presupuestos. Para gente que tiene mucho dinero puede comprar el último modelo de iPhone y otros más. Y la gente que tiene poco dinero va a tener un Android o una de estas marcas patito que no funcionan a veces tan chido porque está más ajustada al presupuesto de cada uno. Pero eso sentimos que debe ser lo normal para generar una competencia sana en la industria y que se mejoren los servicios. Sí, pero aún en estos dispositivos que tú mencionas de gama baja ha habido muchas mejoras. O sea, yo lo observo y lo veo porque también hay competencia entre las gamas bajas o lo que sea, o cualquier tipo de producto. O sea, si hay una competencia siempre va a haber quien diga ok, yo entonces voy a meterle una cámara más chida, un procesador más chido, porque entonces la gente va a optar por comprar mi modelo en lugar del de la competencia. Y aquí también viene la cuestión, Gus, de que muchas de estas políticas son totalmente impuestas. O sea, la gente no ha optado por esto y ahí viene uno de los trucos de la democracia que hemos estado viviendo desde que vivimos en democracia. Me imagino que te refieres al engaño de que todos participamos en esas decisiones. O sea, todo mundo da por hecho de que la palabra democracia es la solución a todos los problemas y lo democrático es bueno y cualquier cosa que no sea democrática es mala. Sin embargo, lo que entendemos hoy en día por democracia son unos sistemas electorales en los que la clase gobernante son jueces, jurados y verdugos, así dice el dicho, algo así, ¿no? Ellos deciden quién se organiza esas elecciones, cuándo, cómo, quién tiene derecho a votar, en qué horario, hasta cuando hay polémicas, quién resuelve esas polémicas, etc. O sea, si una institución controla todo el proceso, pues no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Y además está construido bajo el paradigma de que el 51% de la población tiene el derecho a obligar por la fuerza al otro 49%, lo cual, pues, suena un poco espinoso eso, un poco inmoral, ¿no? O sea, quiere decir que si el 51% de la población vota que tenemos que robarle sus ahorros a Lore, ¿es bueno robarle sus ahorros a Lorena? Yo creo que no necesariamente. Sí, y aquí también entra la cuestión de qué tan limpias son esas elecciones, ¿no? O sea, qué tan real es esa elección que mencionas del 51%, porque realmente, y lo veo yo en países, sobre todo en Latinoamérica, siempre es algo medio shady, ¿no? O sea, algo que no está del todo claro cómo sucedió y por qué, y realmente las instituciones que están a cargo de estas elecciones generalmente mantienen todo un tanto oculto y en secreto. Entonces, no tenemos un sistema donde seamos capaces de ver que realmente lo que se eligió o lo que eligió la mayoría es la realidad. Sí, yo creo que cuando tengamos más generalizadas herramientas tecnológicas para hacer lo que se llama ingeniería inversa y ver cómo operan en privado, ¿no? Tras bambalinas, todos estos sistemas electorales democráticos, la gente se va a empezar a dar cuenta de que están súper manipulados. A ver, es obvio, pero si lo dices así a todas luces, la gente inmediatamente te pone como que eres parte de las teorías de la conspiración y estás hablando locuras. Pero yo creo que es un poco de sentido común. O sea, sabemos perfectamente que todas las elecciones democráticas son una competencia entre los diferentes actores para ver quién puede manipular más el resultado de esas elecciones. Y sin embargo, si las contrastamos con los sistemas de consenso descentralizado que están proponiendo muchas de esas tecnologías, nos damos cuenta de que no hay forma de obligar al otro 49%. Si no hay un consenso generalizado, la gente simplemente puede optar por afiliarse a una organización distinta, lo cual nos parece la solución a muchos de esos problemas de corrupción. Porque además mencionas una competencia, pero realmente, ¿qué tipo de competencia es? ¿Tienes que optar entre el peor o el menos peor o el más peor? O sea, generalmente no hay opciones, no hay opciones reales en las que uno diga, ok, la verdad es que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos candidatos o tres o cuatro o cinco los que haya y yo preferiría esto, ¿no? Generalmente nos parten la política entre izquierda y derecha y muchas veces si tú no estás de acuerdo con una situación de cierta tendencia política, te dicen que tú perteneces entonces a la otra corriente y tampoco estás de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, se polariza la situación entre buenos y malos, entre ellos, ellos son los que están mal o ellos son el enemigo y nosotros somos los buenos. ¿Perteneces al Barça o al Real Madrid? ¿A las Chivas o a la América? O sea... Sí, y no te dejan opción, ¿no? Y te encasillan en una situación en la que realmente no estás a gusto con la realidad política. En relación con lo que mencionas, consideramos que esta falsa dualidad entre blanco, negro o el equipo azul y el equipo rojo juega a favor de la manipulación de la opinión pública pero no es realmente favorable para la organización social. Sentimos que los modelos de organización basados en obligaciones, a diferencia de nuevos modelos que están basados en el consenso y los incentivos, hacen toda la diferencia. Un modelo en el que no ganaste el concurso de popularidad o tu candidato no ganó el concurso de popularidad y por lo tanto todos estamos obligados a obedecer a aquel que es más popular o que supuestamente ganó el proceso democrático. Ese modelo creemos que se va a quedar obsoleto frente a modelos en los que buscan activamente reinventarse alineando los incentivos de todos los participantes y los que no estén de acuerdo pueden optar por otra cosa. Tenemos algunos ejemplos de eso. Así es, Gus. Estamos frente a un nuevo cambio social y político porque blockchain y las nuevas tecnologías emergentes están permitiendo que se creen nuevos modelos económicos, sociales, políticos que se salen totalmente de esta dinámica de negro, blanco, izquierda, derecha, que pueden ser todavía mejores, que pueden realmente representar lo que la mayoría quiere y lo que la mayoría desea y lo que la mayoría necesita porque además estamos también frente a una nueva teoría de juegos en las naciones. O sea, ya no es solamente que el gobierno o el territorio donde tú radicas te obligue a cierta cosa. O sea, actualmente es mucho más sencillo hasta cierto punto migrar hacia otro lado, el meter todo en Bitcoin, todo lo que tú tienes, vender tu casa, tu coche y todo. O trabajar para empresas que están del otro lado del mundo. Exacto, y tomar esa decisión y transgredir y pasarte hacia otro lugar, ya sea de forma territorial o laboral que te convenga más a través de los incentivos que te está ofreciendo el otro territorio. Esto es una teoría de juegos entre naciones, lo cual también es algo muy positivo porque genera competencia entre naciones para ver quién ofrece los mayores incentivos para su población y eso también mejora la situación económica y política de las personas que deciden migrar o que deciden laborar para cierto territorio o cierto país. Y muchas personas te dirán, claro, pero eso es en detrimento de aquellos que tienen menos oportunidades de competir y los va a dejar más oprimidos, digamos, más desprovistos. Sin embargo, aquí hay una falacia, o sea, no necesariamente por el hecho de que se fomente competencia entre las personas más competentes, se va a quitar las oportunidades a los que tengan menos. El modelo actual sí lo hace porque aunque te promete que estamos viviendo en estos sistemas democráticos en favor de los que menos tienen, nos damos cuenta de que no se está ayudando a los que menos tienen porque justo como lo que estamos viendo ahorita a nivel global como un momento de inflación y de crisis económica, son siempre las clases más bajas las que resienten con más fuerza todos estos problemas que igual son causados por estas mismas instituciones políticas que te prometen ayudar a esa gente. Entonces, está claro que el sistema actual no está actuando en favor de los más necesitados. Al revés, está generando barreras para que los que menos tienen puedan competir de forma libre con otras personas iguales a lo largo de todo el mundo y puedan prosperar por sus propios medios. Están poniendo barreras para que esa parte más baja de la sociedad pueda subir y se vaya alejando gracias a estos diseños financieros en los que vivimos, por diseño se vaya abriendo esa brecha. Por lo tanto, estos modelos que proponemos más voluntarios permiten que cualquier persona pueda acceder a instrumentos monetarios y financieros sin excluir que haya una posibilidad de instituciones que busque activamente ayudar a las personas que no tienen acceso a estos instrumentos financieros o plataformas por analfabetismo por cuestiones de salud por muchas otras cosas por las que alguien puede caer en la marginación y no poder prosperar de forma libre. Sí, incluso por ejemplo y yo sé que es como un ejemplo muy reiterativo pero porque yo creo que es uno de los más cercanos que tenemos y uno de los más actuales que tenemos la situación de Venezuela en su vida diaria. Nosotros vemos como políticas que supuestamente buscaban ayudar a todos terminaron destruyendo económicamente al país y sumiendo aún más en la miseria a la gente que no tenía los medios para poder prosperar. Toda la incautación de bienes toda la incautación toda la expropiación de empresas de pequeños negocios terminó menguando la calidad de vida de las personas y continúan haciéndolo a pesar de la situación en la que se encuentra la gente por ejemplo recientemente surgió el impuesto a grandes transacciones financieras que es meterle un 3% hasta un 20% más a las transacciones de las personas en Venezuela si es que pagan en alguna otra divisa que no sean los bolívares o sea ellos están intentando mantener su riqueza mantener su ingreso en una moneda más estable que la de su país ya sean criptomonedas o dólares o cualquier otra divisa y entonces ¿qué hace el gobierno? ah bueno entonces ahora me vas a pagar más si quieres optar por pagar en esa divisa por tratar de protegerte sí y te lo venden como que estos impuestos esa es la historia de todos los impuestos es recomendable que busquen un poco de literatura sobre la historia de los impuestos sobre todo a partir de que la corona inglesa desarrolla la idea del impuesto a la ganancia absoluta y cómo se ha venido desarrollando esa idea a lo largo sobre todo del siglo XX pero siempre te lo venden como que el que tiene más va a pagar más impuestos y esto es un mito o sea estos políticos famosos que salen diciendo tax the rich o sea vamos a quitarle más a los que más tienen si esas personas realmente son inteligentes y estudiadas lo cual no dudo porque muchos de ellos son personas muy inteligentes y entendidas o sea no son retrasados mentales ellos saben que están mintiendo o sea eso no es verdad esos políticos no tienen la capacidad de quitarle dinero a los que más tienen porque los que más tienen pues por algo tienen más porque saben proteger su riqueza y estos politiquillos que están con ambiciones de poder no tienen la capacidad de quitarle el dinero a grandes fortunas como Elon Musk o Bill Gates o sea no pueden de facto de forma logística porque aparte los ayudan o sea Tesla recibe estímulos económicos del gobierno Space no no SpaceX el otro el de Jeff Bezos ¿cómo se llama? también está recibiendo su proyecto espacial recibe financiación estatal exacto son cosas que la realidad cuando sabes cómo funciona la realidad contrastan con evidentemente el discurso populista que venden que no solo no funciona sino que además te están mintiendo sobre algo que no pueden hacer no tienen el poder para quitarle a las grandes fortunas y lo que siempre termina sucediendo que por eso recomiendo leer la historia de los impuestos a partir sobre todo del siglo XX es que terminan pagando la jalace media como todo o sea todos estos impuestos con el pretexto de quitarle las grandes fortunas son siempre absorbidos casi en su totalidad por las clases medias y esto no solamente sucede por la cuestión de los gobiernos porque a final de cuentas muchas veces se pone como el malo al empresario ¿no? o sea a la gente que tiene más dinero ellos son los que están provocando como decía Hugo Chávez el dinero es malo sí pero también lo que sucede es que grandes empresarios personas que tienen un gran capital también tienen muchas conexiones con el gobierno o sea ¿por qué no ese apoyo económico que está recibiendo Tesla o el proyecto especial de Amazon ¿cómo es que ellos obtuvieron este ingreso extra? ¿no? porque generalmente y no estoy señalando exactamente a nadie pero en muchas situaciones sucede que realmente está favorable la legislación o está favorable la postura del gobierno hacia ciertas empresas debido a las conexiones que se tienen con el mismo gobierno ¿no? debido a que se han ayudado en las elecciones con dinero al candidato para que pueda ganar las elecciones y esto ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad sí ese es el argumento qué bueno que lo mencionas ahorita porque ese es el típico argumento que tiene la gente en contra de la idea del libre mercado o sea dicen si tenemos más libertad de mercado entonces los más ricos se van a beneficiar más y no o sea yo creo que es totalmente al revés si hay restricciones de mercado las restricciones le afectan más a los pobres los ricos de todos modos están por encima de las restricciones económicas porque entre más dinero tienes tienes tus bienes más diversificados tienes activos en distintos países en distintas jurisdicciones sabes más de finanzas tienes más contactos y tienes más poder adquisitivo para tener equipos de abogados y de contadores más chingones por lo tanto las restricciones de mercado le afectan a los pobres son justo las clases bajas las que deberían entender que la libertad de mercado les beneficia más a ellos pero entonces aquí hay otra idea peligrosa en conflicto que es la idea de lo público y lo privado normalmente en el discurso populista te venden que lo público es de todos o sea los parques son de todos la deuda esa es la única que es de todos pero o sea las arcas públicas te la venden como que son de todos mientras que lo privado te lo venden como dicen los gobiernos populistas lo privado es de los capitalistas avaros o de los empresarios que son malos y odian a los pobres cuando que lo público no es tan público si lo controla el gobierno es del gobierno de facto aunque digan que es público mientras que lo privado significa cualquier persona como tú y como yo por lo tanto hay un ataque sistemático en la propaganda estatista a todo lo que es privado y todo lo que busca libertad de mercado que es en nuestra opinión lo que beneficiaría más sobre todo a las clases más populares a los estratos más bajos del poder adquisitivo y es que acá Gus podríamos también mencionar la cuestión de las libertades por ejemplo el hecho de que el gobierno controle absolutamente la libertad de expresión a través de la compra de medios que supuestamente deberían ser privados o públicos o lo que sea si el gobierno controla los medios de comunicación y son del gobierno el gobierno tiene el poder de restringir la libertad de expresión de los individuos entonces realmente resulta un tanto peligroso el hecho de que el estado absorba todo este tipo de instituciones y de empresas cuyo objetivo pues tendría que ser el difundir tal vez información más verídica o por lo menos poner sobre la mesa información más diversa para que el espectador entonces tenga la capacidad de decir ok este me está diciendo una cosa este me está diciendo otra entonces yo voy a hacer tal vez mi propia investigación para ver exactamente qué es lo real y creo que la única solución a eso que bien mencionas es justo libertad de expresión no que todo mundo esté esperando a que aquel que controla la plataforma de comunicación vaya a dar un punto totalmente objetivo y vaya a contrastar todos los todos los puntos de vista eso parece imposible porque por nuestra naturaleza humana pues obviamente tendemos a alinearnos con las ideas con las que estamos más de acuerdo y con los agentes que comparten esas ideas así es como se ha centralizado todo ese poder o sea el gobierno tiene un brazo financiero que es la banca central y tiene también un brazo mediático que son los medios tradicionales y que creo que como nunca antes en la historia habíamos visto con claridad como están totalmente alineados con los intereses del gobierno más que el de la pluralidad de ideas o el de la inmensa mayoría de la población sí y acá afortunadamente existe ya internet no existen las redes sociales que por cierto son privadas no más no los protocolos que ese es un debate interesante que podemos hablar en otro capítulo pero donde se tiene una mayor libertad de expresión o sea yo creo que esto ha abierto los ojos de muchas personas por ejemplo allá por los años ochentas setentas noventas donde no existía el internet donde no existían las redes sociales donde cada quien podía tener una voz y una opinión los medios generalmente manipulaban ciertas cosas y actualmente eso es súper obvio o sea cuando tú ves los medios de comunicación tradicionales como comparten cierta información que es conveniente y otra no pero en redes sociales alguien más logró filmar logró compartir otra información que contradice totalmente el discurso que se está manejando a nivel político y social abiertamente entonces tú te das cuenta de cómo es esta manipulación de las cosas y acá tiene una una cuestión pues de libertad o sea si tú no tienes esa libertad de poder expresarte porque el gobierno te restringe tus redes sociales como por ejemplo sucede en China donde el gobierno acá ha parado todo acá ha parado el internet acá ha parado las redes sociales acá ha parado cómo se transmite el dinero entonces ahí viene una problemática muy fuerte sí porque terminan siendo instrumentos de adoctrinamiento que es lo que vemos la mayoría del discurso que tienen estos medios de comunicación tradicional están bombardeando todo el tiempo justo con estos memes de los que hablábamos ahorita el estado del bienestar una renta básica para toda la sociedad cuando esa clase política no tiene sus recursos no es que esté mal no es que estemos en contra de tratar de incorporar ese tipo de rentas básicas para todos o mínimos para todos pero necesitamos agentes solventes que estén dispuestos a pagar por eso y no que un grupo de políticos te prometan que van a extorsionar a otras personas para poder cumplir con esos ideales tan bonitos otra idea muy generalizada que las tecnologías como bitcoin nos obligan a revisar es esa idea de la teoría del valor basada en el esfuerzo en el trabajo en el mérito me refiero sobre todo al valor comercial pero aplica a cualquier tipo de valor puede hacerse al valor sentimental este valor histórico etcétera pero asignar valor a un producto o servicio o objeto de valor cualquiera a través de la creencia de que ese valor depende de cuánto mérito o cuánto trabajo se puso en ese objeto que puede ser un servicio puede ser un producto nos lleva a muchas complicaciones que le convienen mucho a la narrativa mainstream de los políticos pero que de forma estricta es un poco difícil de entender porque ¿quién tiene mayor autoridad para determinar cuánto vale esta obra de arte más allá de las dos personas que voluntariamente quieran intercambiarla? y ahí entra el concepto de lo que es el valor justo lo que es la explotación etcétera son ideas que el sentido común nos dice que bueno que evidentemente debe de haber salarios justos evidentemente debe de haber precios justos pero cuando nos preguntamos bueno pero ¿quién va a determinar cuál es el precio justo? es cuando nos empezamos a dar cuenta de que ah qué conveniente es para aquellas personas que deciden cuáles son los precios justos cuál es el cuál es el monto adecuado que debes de pagar por un servicio y eso lo resuelve otras teorías de pensamiento económico como la escuela de Austria que proponen justamente la teoría subjetiva del valor y eso quiere decir que si Lore y yo vamos a hacer una compraventa de una obra de arte como esta el valor justo es solamente aquel que decidamos Lore y yo de forma voluntaria sin la necesidad de que un tercero intervenga y nos introduzca un control de precios porque como hemos visto pues no sé tú qué opinas pero los controles de precios no parecen tener resultados muy buenos no funcionan Gus y ha sido totalmente demostrado de forma práctica cuando el gobierno y algunas instituciones meten su cuchara y determinan que el precio justo por ciertas cosas es tanto de todas formas no se respeta este precio y los que intentan respetar este precio generalmente terminan mal entonces acá hay otra idea de la economía austríaca que es el orden espontáneo cuando justamente se tiene esta libertad de elección libertad de comercio libertad de acuerdo libertad de consenso de forma automática hay un orden o sea no es necesario que alguien más venga y te ordene esto va a ser así esto va a ser acá o sea como mencionas si hay un consenso entre partes el orden se da por sí solo no es que si hace falta una institución o una autoridad que te determine qué es lo que tiene que suceder vamos a caer todos en caos o sea de hecho de ahí surge por ejemplo la cuestión de las leyes las leyes no nacieron porque alguien determinó X cosa o sea hay leyes y consensos sociales que se han dado de forma natural o sea que son cosas que uno sabe que tienes que respetar a las personas que no debes agredirlas en la calle y esto no es porque te lo esté determinando alguien o sea esto por naturaleza humana y por consenso y para poder lograr una mejor socialización se da y siempre va a haber sociópatas que van a querer romper esas leyes pero son una minoría y históricamente si esos sociópatas fueran más que la gente buena que tratamos de convivir en sociedad de forma pacífica pues una civilización como la que tenemos sería imposible si hubiera más agentes adversos a la convivencia pacífica que la gente común y corriente como nosotros que lo único que queremos es trabajar ganándonos una vida de forma decente y prosperar junto con nuestras familias y nuestra comunidad por lo tanto ahí la narrativa mainstream y los medios tradicionales de comunicación les gusta mucho atacar la idea de la libertad de la gente para decidir sobre los precios y sobre el orden espontáneo de los mercados porque capitalizan esa fricción esa intermediación sin embargo la teoría económica de Austria describe casi matemáticamente como cuando esas interacciones no son voluntarias como mencionas tú simplemente generan escasez porque no hay forma de saber cómo distribuir los recursos en una sociedad de forma eficiente en donde más se necesitan si están planificados de forma central a diferencia de dejando que las personas hagan interacciones libres y haya más demanda en unos lugares que otros y los precios se ajusten se llegue a precios de equilibrio de forma consensuada y voluntaria y aquí Bitcoin por ejemplo es un claro ejemplo de lo que es que funciona un mercado por consenso o sea los exchanges lo que nos reflejan es el consenso a la que llegan dos pares sobre arreglar a qué precio yo estoy dispuesta a desprenderme de esto y a qué precio tú estás dispuesto a comprarlo o sea es un mercado que no tiene una manipulación de parte de agentes institucionales puede ser porque aquí te van a brincar mucho hay manipulación y todos los mercados tienen manipulación en cuanto a que la gente que tiene más dinero tiene más influencia sí pero no hay un gobierno que te diga Bitcoin tiene que valer esto no es por decreto exacto no es por un decreto sino que simplemente el mercado se mueve de una forma más libre a eso me refería sí o sea siempre existe una manipulación de cierto tipo pero no hay alguien que te dicte exactamente cómo tiene que llevarse e incluso tú tú ni siquiera tienes por qué obedecer a lo que dice el exchange del precio o sea tú puedes hacer una negociación de par a par por fuera donde ahí sí dejas por fuera total la manipulación de cualquier agente y si tú y yo llegamos a un consenso de precio pues se da la interacción se da la transacción y se acabó es una forma mucho más libre de interactuar y de realizar una transacción por lo tanto eso obliga a que esas narrativas populistas tengan constantemente un ataque sistemático sobre lo que son los agentes económicos racionales que somos todos nosotros bueno no todos somos tan racionales sobre todo depende de cuántas chelas llevemos pero ahorita todavía somos racionales salud pero es verdad que un agente económico racional es aquel que busca minimizar sus gastos económicos energéticos de tiempo de energía de todo y busca maximizar sus beneficios pero como todo eso no debe estar satanizado como mencioné hace rato que decía Hugo Chávez que el dinero es malo malo o sea todos somos agentes económicos racionales en cuanto a que buscamos proteger nuestra riqueza maximizar nuestro capital aunque hayan personas que te digan no como crees yo solo quiero vivir con los mínimos o sea en el momento en el que tienen una emergencia o una necesidad importante evidentemente todos necesitamos recursos por lo tanto la forma de actuar racional es tratar de proteger y ampliar tu riqueza y minimizar tus gastos y tus costos pero eso es un ataque sistemático desde la narrativa populista porque no quieren que las personas tengan vean como bueno ese pensamiento racional de tratar de proteger su riqueza y minimizar sus gastos alegando que va a llevar a la explotación o que va a generar desigualdad y por lo tanto esos agentes benevolentes dictadores que se van a encargar de redistribuir las cosas de forma justa tienen una justificación de ser mientras que si entendemos que ellos también son agentes económicos racionales y van a tratar de maximizar sus ingresos y van a explotar en sus propias palabras aquellos recursos sobre los cuales tengan poder nos damos cuenta de que introducir esa autoridad solo va a generar una organización más piramidal que cuando se corrompa va a tener efectos más desastrosos para más gente a diferencia de los errores que podríamos cometer como individuos si actuamos con libertad y nos ayuda a educarnos de forma financiera experimentando con cosas que hacemos bien o cosas que hacemos mal y es que acá hay una situación de desigualdad que se promueve a través de este tipo de restricciones o de trámites o de impuestos burocráticos porque a final de cuentas como mencionaste Cerratobus quien termina muchas veces pagando las cuentas es la gente que tiene menos recursos y lo vemos por ejemplo en un pequeño negocio que no está alineado tal vez con los permisos o con las disposiciones gubernamentales que no ha tramitado un permiso de X o Y cosa de forma burocrática cuando quiere expandirse o sea cuando el negocio es exitoso y quiere crecer y quiere tener otro local y quiere tener más nómina quiere tener más empleados con lo que se topa es con que le cuesta más caro estar regularizado y cumplir con las leyes a seguir manteniendo un changarrito donde tiene completa autoridad y completa decisión el empresario el pequeño empresario de lo que tiene que pagar y lo que no y hay un acuerdo con sus empleados para determinar exactamente también cuál es el sueldo justo entre ellos qué prestaciones les da y cuáles no entonces todas estas cosas te pueden poner a reflexionar o sea qué tan eficiente y qué tan bueno es que existan estas regulaciones de parte del gobierno cuando lo que terminan haciendo es ser una barrera para que una persona que es emprendedora que tiene una idea buenísima que ha logrado desarrollar un negocio exitoso pueda crecer más allá y pueda generar más empleos o quedarse simplemente en donde está porque es mucho más conveniente para él exacto estas barreras afectan mucho más a las como decíamos a la gente que tiene menos recursos y por eso consideramos que es tan importante defender esos valores enfocados a los derechos individuales muchas personas también caen en la narrativa populista de que primero deben de ser los derechos sociales y después los individuales cuando que en mi opinión no puede haber derechos sociales si no se respetan derechos individuales hablar de derechos sociales sin respetar unos derechos individuales claros para todo el mundo de consenso generalizado es un falso discurso es un discurso populista porque por ejemplo tomemos el ejemplo de los que acabas de mencionar como era la libertad expresión hace rato si no se respeta libertad de expresión en los individuos no puede haber derechos y libertades sociales y privilegios sociales porque todos esos individuos que no estén alineados con el discurso que a ti te conviene pues simplemente los censuras los sacas de las plataformas y todos estos problemas que estamos viendo hoy en día con las plataformas centralizadas por lo tanto si no entendemos todos de forma consensuada que se debe de respetar siempre la opinión de otra persona aunque no estemos de acuerdo con lo que dice que eso quiere decir que no vamos a poder defender plataformas que fomenten la libertad de expresión lo cual mucha gente en el mundo no está de acuerdo o sea mucha gente en el momento en el que escucha al adversario decir algo que no le gusta su reacción inmediata es censurarlo y no nos damos cuenta que eso repercute también en su riqueza porque la relación entre la libertad de expresión y la libertad financiera es una línea difusa hoy en día más que nunca sabemos que el dinero es lenguaje también es código o sea bitcoin llega a dejar claro sin cabida a interrogantes que el dinero no es otra cosa más que código por lo tanto es lenguaje también y las leyes o los consensos sobre libertad de expresión se aplican de la misma forma a la libertad económica o sea no podemos hacer una línea clara entre lo que es libertad de expresión en el discurso tradicional como lo que estamos diciendo ahorita que estamos hablando con libertad y lo que es libertad financiera o económica que podamos hacer transacciones de valor con quien se nos dé la gana esa línea no es clara esa línea no está definida por lo tanto la gente que sigue viviendo en el paradigma de que se debe de censurar lo uno inevitablemente termina creyendo que se debe de censurar también lo otro y terminan siendo víctimas de los sistemas que los oprimen para que ellos no tengan la libertad de prosperar de forma individual y acá hay una cuestión muy importante que mencionas sobre las libertades individuales y es que existen corrientes filosóficas y políticas que van apegadas a una cuestión de libertad como es el caso de todas las corrientes que se apegan al liberalismo por ejemplo donde justamente las ideas libertarias se le llaman y que bueno del liberalismo pues parten muchas otras corrientes como por ejemplo el anarquismo el anarcocapitalismo que probablemente además de las ideas libertarias o sea como que el liberalismo es una de tantas ideas libertarias junto con los anarquistas los voluntaristas los agoristas hasta donde alcanza mi comprensión de estas corrientes justamente son ramificaciones que parten que parten que parten de esta idea de la libertad de que los individuos justamente tienen la capacidad también de respetar a otros si su libertad no transgrede la libertad del otro o sea que los seres humanos somos capaces como dijo Benito Juárez sí siempre resuena en mi cabeza el dicho Benito Juárez son ideas libertarias exactamente como el respeto al derecho ajeno es la paz entonces si nosotros nos apegamos a este tipo de ideas y entendemos hasta donde recae la responsabilidad de respetar la libertad del otro aunque yo necesite tener cierta libertad entonces podríamos convivir de una forma más pacífica ¿por qué? porque esto determinaría muchas cosas ¿no? o sea hasta qué punto por ejemplo yo como empresario debo tener un pago de un sueldo justo si yo estoy respetando también la libertad del otro y el derecho del otro ¿no? o sea si yo no voy a explotarlo o sea si yo estoy consciente de que la libertad que yo tengo de poner mis precios o de pagar cierta cantidad de sueldo no está tampoco transgrediendo y oprimiendo al otro porque lo estoy tratando como un ser humano que está generando un trabajo que está haciendo cierta actividad y yo le voy a dar un pago justo por esa situación y eso que acabas de mencionar o sea ese pago justo ¿quién lo va a determinar afuera de la esfera de las dos personas que de forma consensuada y libre están accediendo a un precio? o sea yo siento y las ideas libertarias defienden que la parte de justicia en lo que acabas de decir o sea el precio justo solo puede ser determinado por los agentes involucrados no puede venir de un tercero y eso es un ataque frontal a la idea tradicional de lo que es la explotación o sea la idea tradicional de lo que es explotación está en desacuerdo con cómo actúan los agentes económicos racionales y por lo tanto introduce complicaciones que el discurso popular busca resolver diciéndote no te preocupes yo voy a ser un dictador benevolente y yo voy a repartir las cosas de forma justa aunque siempre me salen mal pero lo seguiremos intentando hay que votar más con más ganas evidentemente eso introduce un montón de complicaciones que se resuelven si nos apegamos a las ideas como menciona Lore libertarias de respetar los consensos libres entre individuos económicamente racionales acá también hay una situación Gus en la que la mayoría de los gobiernos toman partida para aprovechar el miedo de la gente y es el hecho de que por principio muchas veces se determina que el ser humano es malo por naturaleza entonces tú necesitas alguien que te proteja de esa maldad exterior de todos los demás para que no se aprovechen de ti y bueno por otra parte están las ideas libertarias donde se considera que el ser humano es bueno por naturaleza que yo siento que la situación en sí no es negra ni blanca siento que incluso esta idea de que los seres humanos somos toda bondad tampoco está pegada a la realidad es una cuestión un poco utópica que de ser cierta pues bueno sería lo mejor del mundo sin embargo creo que no es así aunque el presuponer que las personas son malas creo que también es algo muy feo sí o sea esa es una idea conveniente para el dictador benevolente que te dice como todas las personas son malas vamos a hacer un cártel más fuerte y ese dictador ese sí va a ser bueno pero a ver si todas las personas son malas pues por qué le vamos a dar todo el poder a una persona o a un grupo de personas o sea son ideas que si las analizas un poco son bastante contradictorias pero la mayoría de la gente nos quedamos en ese plano de sí hay personas malas y necesitamos a un macho dominante que las mantenga raya para proteger a los demás lo cual si lo piensas un poco pues es absurdo eso no va a resolver el problema el problema se ha resuelto a lo largo de la historia se ha ido resolviendo cada vez más porque la violencia generalizada cada vez ha disminuido eso no quiere decir que no estemos al borde del colapso con bombas atómicas que puede suceder en cualquier momento sin embargo los índices de criminalidad en todas las métricas y en todos los rincones del planeta a lo largo de la historia se han ido reduciendo lo cual nos da un poco de esperanza en la naturaleza humana hay personas malvadas y enfermas pero la mayoría de la gente tiende a querer actuar de forma buena como decía Aristóteles incluso los malos hacen cosas malas creyendo que son buenas puede ser o sea es un debate interesante lo que está claro que no es la solución es darle todo el poder a un comité tecnócrata centralizado porque si eso resulta que si son malos o sea si resulta que la naturaleza humana si es mala pues entonces le estamos dando todo el poder a un grupo de malvados también y lo ideal sería distribuir ese riesgo que el riesgo a que surja una persona mala esté más distribuido a lo largo de la sociedad para poder contenerlo de forma más efectiva a diferencia de una maldad centralizada una maldad centralizada es que mira acá hay una cuestión y es que el gobierno lo que hace generalmente es monopolizar esa violencia ¿no? o sea ha vendido muy bien esa idea sí de que la violencia es buena siempre y cuando venga del estado y muchas veces lo hemos visto en repetidas ocasiones como eso tampoco es bueno porque al final le cuentas si un individuo o un grupo de individuos tienen todo el poder generalmente termina siendo corrompido y eso tampoco está bien ¿no? y yo creo que eso es algo que se ha repetido en varias ocasiones en la historia del mundo siempre donde vemos que cuando el poder se le entrega a cierta cantidad de personas termina siendo corrompida ¿no? entonces por eso ideas de descentralización de apertura de libertad terminan siendo también tan transgresoras pero también peligrosas para el discurso que existe actualmente y que ha existido por varias generaciones y entonces acá no solamente es el hecho de que nosotros tengamos cierta ideología o pensamiento sino que simplemente es el invitar a todos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo sobre la sociedad en la que vivimos y los sistemas en los que estamos viviendo realmente funcionan como deberían hacerlo si las ideas que damos por hecho las ideas con las que nosotros crecimos que nos compartieron desde pequeños realmente son las ideas que deberíamos replicar y seguir perpetuando si existen otras alternativas también a estas formas de organización social y política entonces tal vez sea algo mejor o sea que sea más equitativo que sea más igual donde sea más participativo y entonces esta reflexión tal vez pueda llevarnos a buscar nuevas soluciones a buscar y abrir nuestra mente a nuevas formas de organización y tal vez podamos crear un nuevo mundo donde podamos ver algo mucho mejor de lo que hemos vivido hasta ahora si yo creo que estamos caminando hacia allá así que no lo podías haber dicho mejor oigan pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio por favor síganos en la plataforma de We Are Not Zombies inscríbanse al canal de Cypher Podcast y por favor pónganos los comentarios ahí de lo que opinan del pequeño debate que acabamos de tener Lore y yo para que vayamos mejorando el contenido en los siguientes episodios así que pues sin más nos vemos a la próxima bye chao